Es la chica que a ser por la tarde más o menos entre 5 a 5 y media por calle Saavedra y Avesaneda más o menos, esa iba caminando porque iba camino a la facultad, esa está estudiando, esa también hay que decir que está embarazada. Está embarazada. Sí, está embarazada y bueno, sufrió un hecho la verdad tristísimo porque una persona masculina, por lo que me estaba dando ella las características joven, ella iba caminando y esta persona la empuja, la empuja, la hace caer, le quiere sacar su mochila porque estábamos diciendo que llevaba su facultad para estudiar y bueno, llevaba su mochila y sus cosas, sus materiales. Entonces la tira, la golpea, ve que está embarazada porque, a ver, la está viendo a Milagros y se nota. Y así le sigue pegando. Es tremendo. ¿La golpea? La golpea. En la panza, me está diciendo. O sea, tremendo. Pero acá la tengo, Dani, así te paso y ella va a dar más detalles. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Milagros? Hola. Hola, hola. A ver, contame, ¿vos ibas caminando y que te sorprende este sujeto? Sí, yo iba caminando y pasé justo, yo iba por Saavedra caminando y creo que cruza con Avellaneda esa calle. Viste que hay una plaza en esa parte y bueno, y salen como caminos para el lado de, entre las casas, digamos. Sí. Y bueno, y yo pasé por uno de los pasillos esos y vi que venía un chico caminando. Pero lo que menos te imaginás es que te va a venir a, no sé, a pegar o a robar o lo que sea. Aparte un chico joven. Y termino de pasar el pasillo y me agarró de la parte de atrás de la mochila y me tiró al suelo. Y me quería sacar la mochila. Me empezó a, o sea, como a arrastrar. Como no me podía sacar la mochila, le digo, déjame, le digo, te doy todo lo que quiera, te doy la mochila, no tengo problema, le digo. ¿A qué hora fue esto? Y fue como las cinco, cinco y media. ¿De la tarde? De la tarde. Y le dije, no me pegués, le digo, no me haga nada que estoy embarazada. Y apenas le terminé de decir que estoy embarazada, me empezó a pegar en la panza. Ay, no te puedo creer. Y fue ahí que me pudo sacar la mochila y ni siquiera se pudo, puso a revisar adentro de la mochila. Lo único que se agarró, abrió el bolsillo adelante y sacó la plata que había adelante y tiró papeles y eso en el piso. Y se fue corriendo justo porque venía una mujer y empezó a los gritos de la mujer. Lo único que hizo, agarró la plata, tiró la mochila, tiró los papeles y salió corriendo. La mujer que va, digamos, ve la situación. Sí, ella iba en auto con un bebé, tenía adentro el huevito de un bebé. Y se baja y empieza a los gritos, desde el auto ya empezó a los gritos de jala, 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 qué sé yo. Y el pibe la mira y agarra y tiró la mochila, tiró los papeles que tenía dentro de la mochila y salió corriendo. Y corrió, habrá corrido nada, media cuadra y después siguió caminando. ¿Para dónde corría? Para el lado, digamos, del centro. Ajá. Y dobló para el lado de, digamos, como para volver con el pancho. Ajá. Para ese lado. ¿Recordás cómo estaba vestido? Sí, tenía una remera roja con un estampado, que ni siquiera me di cuenta de qué estampado era. Sí. Y una gorra, una viscera blanca con el signo de Nike. ¿Lo habías visto alguna vez? No, nunca. Ajá. Sé que en ese lugar, por ejemplo, en esa plaza, o sea, vos pasás a cualquier hora del día y estás lleno de gente, o sea, de chiquitos, de 10 años. Sí. Hasta gente grande drogándose, tomando alcohol. Decime, ¿vos pedías auxilio en algún momento? Sí, empezaron los gritos. ¿Y no te escuchó nadie? No pasaba, yo pensé, no sé, dije, que pase alguien porque este chico me, o sea, me iba a hacer cualquier cosa. Qué bueno. Y no pasaba nadie, pasaban, pasaban creo que dos, tres autos y el único auto que se no era la mujer esta. Y miraron, o sea, los demás autos miraron. O sea, pasaban más vehículos y miraban, pero ninguno se detenía a defenderte. No, no sé, tuvo nada más la mujer esta, que era un auto negro, no recuerdo bien la marca, pero era un auto negro. ¿Quién te trasladó a la clínica? Bueno, la mujer se quedó ahí conmigo hasta que yo pude llamar por teléfono a mis familiares y enseguida me fueron a buscar y me trajeron directamente para la clínica. Y acá me hicieron pasar a guardia de urgencia. ¿De cuánto estás embarazada, Milagro? De dos meses y medio. Ajá. Y decime, ¿cómo está el bebé? Bien, primero no se sabía muy bien porque a mí se me había inflado el estómago, todavía lo tengo un poco más hinchado. Le hicieron revisación, contacto, todo, apenas llegué. Y, bueno, me dijeron que había que hacer estudios, ecografías, para que todo, descartar cualquier cosa, porque hacer un embarazo de todavía no está cumplido el primer trimestre, o sea, con el simple golpe de aunque sea solo una caída mínima, lo podría haber perdido. Claro. Y me hicieron ecografías y el bebé estaba bien, el corazón se escuchó lo más bien. Y ahora faltan esperar los estudios de sangre a ver qué dicen y también que se vayan un poco los dolores, las contracciones, porque a raíz del golpe me empezaron a dar contracciones, que también eso era un peligro porque al agarrar contracciones el útero se contrae y puede ser que lo podría haber perdido enseguida. ¿Tenés riesgo todavía con el embarazo? El bebé está bien, hay que ver si me dejan de agarrar las contracciones, que por ahora el medicamento me está haciendo bien, pero nunca se sabe. Obviamente vas a permanecer ahí monitoreada y cuidada ante cualquier situación, ¿no? Sí, aunque sea 48 horas más tengo que estar acá por el tema de cualquier cosa, por seguridad, por si me llegan a agarrar de nuevo contracciones, porque sería al cuete, por así decirlo, que me den de alta hora y a los dos días tener que volver de nuevo porque sigo con las mismas contracciones. ¿Sabes algo? ¿Hicieron denuncias ustedes de esto? Por lo que pude saber así, por arriba que pude escuchar porque estuve todo el tiempo con los médicos, se hizo una denuncia, la clínica apenas llegué dijo que había que hacer la denuncia y escuché al papá de mi nene hablar por teléfono con la comisaría. Así que, por lo que sé, sí, se hizo una denuncia. Qué bueno. Pero igual, o sea, así se lo haya atrapado en el momento a este chico, menos de dos días ya estaba libre de nuevo porque lamentablemente hoy las cosas son así. Bueno, bueno. Bueno, Milagros, te agradecemos mucho que nos haces atendido, que te recuperes y que salga todo bien con tu chiquito, ¿eh? Vale, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, está internada en la clínica sindical, víctima de un robo ayer, la golpeó el delincuente y terminó hospitalizada. Una cosa que realmente no se puede creer. ¿Algo más desde ahí? No, nada más. Solamente que, bueno, que Milagros tenga la paz que tiene que tener y, bueno, que se recupere pronto y pronto esté en su casa. Sin palabras. En ese mal momento. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Cerramos este móvil.